Yeah, see you down the flow, sex bitch Uh, uh, yeah, México a la guerra y lo que sea, ¿me entiendes? Yo hago que subo la nota, ya lo aprendí, eso se nota Luego me vengo en su boca, pa' que se ponga bien loca Yo hago que llueva dinero, yo hago que llueva dinero Yo hago que llueva dinero, yo hago que Yo hago que llueva la feria, las putas, las drogas, mami, el que ropa Valentino Pero estoy puesto, me importa una mierda, que sea lo que quiera y pa' que putas vino Sé que estoy truqueado y puesto hasta la verga, es mejor que lo sepan, papi, soy latino Me la estoy culiando y la apunto a la cama, la grabo como si fuera Tarantino I make it rain on a home, I make it rain on this bitch Yo hago que llueva las putas, yo hago que llueva las cosas Yo hago que llueva la feria, yo hago que llueva las shows Yo hago que llueva las putas, yo hago que llueva las shows Esa dreamboy, bitch, todos quieren de mi pene Marca tu novia, quiera que la llene Voy pa' la cima y no hay quien me frane Hasta que Dios me condane, uh Tengo la fuerza de Obi-Wan Kenobi Tiro la mano y se viene tu shorty Llegando al antro nos lleve la molly Ese es el efecto dreamboy con el Kobe Dicen que yo no soy para tanto, pero ella se quema su millón en adelantos La banda mamá que no acaba el bachillerato, uh Preferí pasar un mandato, uh Estoy puesto pa' los míos, ey Fuck you, we keep in the view, ey Bueno, consangraste que le comí la queca a tu esposa, ma' G Aunque sea vegana, ella come carne de la cintura pa' abajo Jala benzoiana, pero ya no jala, ya la saqué del trabajo Tiene una hermana, está curiosita, pero no me rebajo Le chupo los pies y acabo confundida y yo festejando Tengo una morra fresa con las manos manchadas de verde Están así por andarme jalando del cabello el viernes Una vuelta a su culo como al mundo Julio Verne Y otro día la saludo como si nada y ya no quiere verme Está bella penosa, pero no lo era, hasta me pedía más duro Está bien hermosa, pero es tosera y dicen que le gusta ruto Dicen Rito, está muy chiquito, pero tiene el pito chulo Eso no está chico, hasta tiene INE, es un pito adulto R3K, el rapero favorito de las morras, ah Me vale vergando bien bélico Dicen a mi pito en la peda, cobre de la botella Es el Dan con el Kobi Ma Dicen a mi pito en la peda, a mi pito en la peda